Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos saben que Él vive? Alabado sea el Señor. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas, con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Si me anhelo que las flores le dijeran a los hombres, por cual mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber. No ves el agua fluir, por la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca. Y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmerso cielo. Si tú puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es muy grande, no se puede negar. Yo sé que él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Al oír el bramido del mar que me dice cantando, que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Si los vientos te obedecen, si la mar por ti se calla, porque hay hombres que viven que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres, por cual mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber. No ves el agua fluir, por la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca. Y la sombra de un árbol la cual te regala descanso. Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si quieres, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si tú puedes, confiesa que Dios es real, no es un cuento. Es que es muy grande, no se puede negar. Yo sé que él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Al oír el bramido del mar que me dice cantando, que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Al oír el bramido del mar que me dice cantando, al oír el bramido del mar que me dice cantando, que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Yo sé que él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Al oír el bramido del mar que me dice cantando, al oír el bramido del mar que me dice cantando, que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Aleluya, alabado sea el Señor y a su nombre. Dios le bendiga en esta tarde. Gracias. Gracias.